Buenos días, me permito saludarlos Y presentar a ustedes cuatro sonetos de mi libro reciente titulado Sublime El primer soneto titula Estrella de mi Rada Siento tu palpitar en mi destino, cansado de angustiosa despedida Sometida a mi vida y a mi sino, como vestal que espera ser vencida A mí ligada tengo tu presencia, como un jardín con ansiedad de rosas Como el perfume a su exquisita esencia, como idilio de flor con mariposas Eres dueña de mi Rada y cercanía De mis risas, de mi llanto y lejanía, experta capitana de ilusiones Navegante fantástica de esteros, por rumbo tienes todos los luceros Como puerto sin nombre, mis pasiones El segundo soneto titula Fuego de amor Y era como una nave que se ahogaba Y todo era silencio y ostracismo Una oración sin cielo se escuchaba De las voces etéreas del mutismo Dos seres de repente aparecieron Rodeados de luna y aromas de mar Sembraron la semilla y se quisieron En un reino saturado de palmar Fue una pasión fugaz e insobornable Bajo un imperio azul inolvidable Adornados con luceros de color Solo el recuerdo de ese ayer vivido Y que el tiempo lo da como perdido Es el fuego permanente de mi amor El tercer soneto titula Realidad Cansado estoy de recorrer sendero de bonanzas Sembrados de agonía De cultivar mi llanto en los esteros Y de esperar la muerte en mi bahía Supe triunfar También a ser vencido Solitario vivir o acompañado Soportar el dolor de haber perdido Y aceptar la ilusión de haber ganado Cercana tengo siempre una esperanza Que a veces se distancia a lontananza Convirtiendo mi ser en peregrino Si las nubes borraran mi universo Impidiendo escribir mi último verso Sembraría en el silencio mi destino Finalmente El cuarto soneto titula Amor cautivo Tengo tu amor cautivo entre mis manos temblorosas Cultivadas de aliento Sin espinas Sin juramentos vanos Con la infinita libertad del viento Tengo tu amor cautivo en mi encenada Fabricante de llanto entre las brumas Compañera del alma abandonada Para esculpir tu cuerpo con espumas Quiero moldear en ti mis ilusiones Con palabras de sol como canciones Sobre el brillo inmortal de las arenas Construiremos de luz nuestra cabaña Entre aromas de bosques y de calla Sintiendo que vibrar como mis venas Muchas gracias